y eso que no me he escuchado hablar chino ay santísima bueno bien ve Osman y Graciela que Graciela ve como es que se llama Fabiola ella fue su cita trabajando ella trabaja de domingo a domingo ah este Osman si es cruel la pongo a trabajar de domingo a domingo para no tener que ir a visitarla mi madre como no bueno entonces ensamble canónico el ensamble canónico es una forma de ver la mecánica estadística es una forma de ver los sistemas macroscópicos en donde nosotros vamos a dividir el espacio de configuración en dos cierto lo vamos a dividir en un reservorio y en un sistema entonces nosotros pensar en el ensamble canónico tenemos que pensar en el concepto de sistema cierto concepto de sistema entonces el concepto de sistema es conjunto de pocos grados de libertad microscópicos microscópicos ¿cierto? bueno muy bien entonces el concepto de reservorio ¿qué es un reservorio? a esto vamos a volver la semana entrante cuando estemos hablando de mecánica cuántica de mecánica estadística cuántica la semana entrante toda es mecánica estadística cuántica sacamos en una semana y ya llegamos a la aproximadamente al 60% del curso ¿cierto? y ya quedan entonces las aplicaciones avanzadas fluctuaciones funciones de Green de Matsuara etcétera entonces el reservorio ¿cierto? lo podemos definir como un conjunto de un número macroscópicamente grande de grados de libertad esto es muy importante el reservorio por tener un conjunto macroscópicamente grande o un conjunto de un número macroscópicamente grande de grados de libertad ¿profe? dime Osman una pregunta según esto entonces un reservorio podría contener varios sistemas o un solo sistema pues usted lo podría ver así si usted quisiera ¿cierto? podría pero digamos que ¿cuál es el objeto de usted verlo así Osman? ¿si me entiende? ¿qué quiere lograr usted con ver? ¿qué quiere lograr usted Osman viendo el reservorio de esa forma? lo quiere subdividir para analizar la dinámica de una manera más sencilla ¿cierto? para dividir la dinámica en subdinámicas este conjunto lo que nosotros vamos a ver Osman es que este sistema como no tiene termodinámica este sistema Osman como no tiene termodinámica entonces a este sistema nosotros le vamos a definir la termodinámica a través de ponerlo en contacto con un reservorio este reservorio si tiene termodinámica el reservorio que nosotros llamamos sistema termodinámico ¿cierto? el reservorio es un sistema termodinámico bueno muy bien entonces ¿qué tenemos nosotros? vamos a considerar que la energía en este caso no está no está bien definida ¿cierto? entonces porque hay como una dispersión ¿cierto? entonces en el caso anterior para el caso microcanónico entonces para el caso microcanónico microcanónico básicamente la energía está bien definida porque nosotros teníamos una función de distribución P de mu para el microestado que era proporcional a un delta de 3N ¿cierto? del hamiltoniano menos la energía entonces para el caso particular de un gas libre para el caso particular de un gas libre entonces tenemos lo siguiente tenemos un que la probabilidad del microestado es proporcional la delta de 3N de la suma desde J igual a 1 hasta N de P sub J al cuadrado sobre 2M menos E por lo tanto por este delta la energía está bien perfectamente venía en el caso microcanónico en el caso canónico no ¿cierto? entonces para el ensamble canónico entonces nosotros tenemos que el sistema tiene un hamiltoniano HS del microestado del sistema ¿cierto? reservorio entonces tenemos reservorio ¿por qué le decimos reservorio? porque la temperatura del reservorio se mantiene constante ayuda a que es muy grande hay un número muy grande de grados microscópicos de libertad la temperatura del reservorio no cambia cuando usted el reservorio lo pone en contacto con algo ¿cierto? entonces la temperatura mantiene constante entonces HR sub R de mi o sub R ¿cierto? microestado ahora entonces vamos a observar cuál es la probabilidad conjunta conjunta para el sistema más el reservorio entonces esto es microcanónico cuando usted ahora si usted junta el sistema del reservorio ya sería microcanónico otra vez ¿cierto? que sería todo un conjunto macroscópicamente grande de grados microscópicos de libertad con energía bien definida ¿si o no? ahí sería hacer lo que plantea Osman por ejemplo ¿qué es lo que plantea Osman? que uno subdivida el reservorio lo que pasa es que la subdivisión que nosotros hacemos acá es un sistema pequeño y el resto es el reservorio ¿cierto? simplemente una forma de ver los sistemas macroscópicos recuerde que los ensambles son formas de ver las cosas ¿cierto? muy bien entonces ¿cuál es la forma de nosotros ver este problema? nosotros tenemos digamos que nosotros tenemos un sistema físico y en este sistema físico nosotros tenemos tenemos muchas partículas esas partículas colisionan etcétera etcétera es un sistema físico con muchas partículas en vez de tener este sistema físico Juan Camilo ¿cómo es que copia esto? a ver del eso así ¿no? así no pero ahí lo seleccionó y lo movió o sea no lo copió a ver no es que yo el OneNote no lo manejo pero yo creo que ahí donde enlacito denle enlacito a ver copiar casi pero bueno muy bien casi pero funcionó ¿cierto? correcto entonces esta es esta es la forma microcanónica del sistema físico ¿no? Supongamos que yo voy a dividir mi sistema físico en un reservorio de n menos un partículas y un reservorio de una partícula. Esto no tiene absolutamente ningún problema, ¿cierto? Pero yo lo podría hacer de otra forma también. Bueno, podría ser, por ejemplo, el reservorio, perdón, el sistema, podrían ser apenas estas cuatro partículas de acá. Y habría un reservorio con n menos cuatro partículas, por ejemplo. Este reservorio, perdón, este sistema de acá. Estaría gobernado por el hamiltoniano H sub S de Mio sub S. Entonces Mio sub S sería el microestado de esa cajita. Entonces, ¿quién sería el microestado? Microestado de Mio sub S sería, por ejemplo, Q1, Q2, Q3, Q4, P1, P2, P3, P4, ¿cierto? Sería el microestado. Muy bien. Esta forma de ver el problema, obviamente acá el resto estaría gobernado por el hamiltoniano H sub S, perdón, H sub R. De Mio sub R. Listo. Bueno. Esta forma de ver el sistema se llama canónica. Esto es un ensamble canónico. ¿Sí o no? Entonces hay un subsistema. Ahora lo voy a dibujar de esta forma. Voy a dibujar como si acá hubiera, digamos que esto es como una cajita. Que voy a llamar reservorio. Listo. Muy bien. Esto es Mio UDR. ¿Qué es el microestado del reservorio? Y acá nosotros vamos a permitir que este reservorio termalice un sistema con pocos grados de libertad que lo voy a dejar por acá. Acá pequeño va a ser mi sistema. Simplemente son un conjunto microscópico de grados de libertad que están en contacto con el reservorio. Y debido a estar en contacto con el reservorio. Profe, en contacto más no mezclado, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué significa? Muy buena pregunta, Osmán. ¿Qué significa que esté en contacto? Hay un intercambio de calor. Y entonces por la ley cero, el sistema se termaliza con el reservorio, más la temperatura del reservorio no varía porque es más robusto. Tiene más grados de libertad. O sea que las colisiones, que es lo que termalizan un sistema, dominan en el reservorio, más no la del sistema. O sea que el reservorio, Osmán, transmite su estado energético al sistema, no al revés. ¿Listo? Sí, señor. Para la parte cuántica, esto es muy importante. La parte de sistemas cuánticos abiertos que vamos a ver la semana entrante. ¿Listo? Formalismo de la matriz, densidad, operador de estado, bla, 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 ya saben todo eso, ya les expliqué. Entonces, este es el sistema. Ese es nuestro sistema. Entonces, ese sistema se termaliza con el reservorio. Este reservorio tiene unos grados de libertad MIUR y este sistema tiene unos grados de libertad MIUS. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Este reservorio está gobernado por el hamiltoniano HR y este sistema está gobernado por el hamiltoniano HS. Muy bien. Listo. Entonces vamos a escribir la probabilidad conjunta reservorio sistema. Probabilidad conjunta reservorio más sistema. ¿Cómo queda esto? La probabilidad de MIUS sub S, MIUS sub R. O sea, de ambos microestados es igual a quién? Esto es igual a 1 sobre omega, que ya estamos cansos de saber quién es omega. Que multiplica a cero, ¿cierto? ¿Sí? La energía. Más HS. ¿Cómo te dice? No, iba a decir que era cuando la energía era diferente. La energía era diferente. Entonces, como reservorio más sistema, estamos microcanónico. ¿Sí o no? Para yo obtener una descripción canónica, tengo que marginalizar algo. Ese es el punto. ¿Qué vamos a marginalizar? ¿Qué es lo que nos interesa cuando nosotros describimos un sistema físico así? Nos interesan pocos grados de libertad, los grados de libertad del sistema. Entonces, marginalizamos sobre todos los grados de libertad del reservorio, ¿cierto? 1CHR más HS es exactamente igual a la energía total del sistema. Bueno, muy bien. Entonces, proceso de marginalización. Proceso de marginalización. La probabilidad solamente para el microestado, entonces, ¿cómo se obtiene? Vamos a integrar sobre la productoria desde K igual a 1 hasta M, ¿cierto? De D3, Q sub K, D3, P sub K, donde el reservorio tiene M grados de libertad. M es un número muy grande. De la probabilidad de mi U S coma mi U R. Entonces, esto es una marginalización. Donde I para, para todo I igual a 1, 2 hasta M, etiquetan los grados de libertad del reservorio. Listo. Muy bien. Por ejemplo, una unión molecular. Si yo tuviera una unión molecular, ¿qué pasa con una unión molecular? Una unión molecular son dos metales con una molécula en la mitad. La molécula es el sistema. Y el metal, que es un sistema con un número macroscópico muy grande de grados de libertad, es el reservorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que a mí me interesa en una unión molecular? Me interesa saber cuáles son las propiedades y características de la molécula. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Integro sobre los grados de libertad del metal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, Joan Alexis? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una integral de camino, por ejemplo, de esta forma? Esto es la integral sobre los campos, por ejemplo, phi, phi barra y S, ¿cierto? Esto es la exponencial de la exponencial de I sobre H barra por la integral de menos infinito a más infinito, sobre D3R prima, phi barra función de Green, por phi. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros integramos sobre phi y sobre phi barra, Joan? Lo que estamos haciendo es que estamos sumando sobre los grados de libertad de un reservorio, pero en forma de integral. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, el spin está en medio de un reservorio de electrones, pero me interesa ese spin. Entonces, integramos los electrones y los sacamos de ahí. Eso es un enfoque completamente canónico, el de esa parte integral, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Cuánto da este chisme de acá? Muy sencillo. Nosotros ya sabemos cuánto da esto. Esta marginalización es 1 sobre el omega total. ¿Cierto? O sea, sobre el omega sistema reservorio, que va a depender de quién. S y omega va a depender de la temperatura de una coordenada X y del número de partículas por omega de reservorio. ¿Cierto? Porque estoy integrando sobre el reservorio. Entonces, obviamente, ese es el número de configuraciones que tiene el reservorio. Es sobre quien estoy integrando. De E total. ¿Cierto? Menos la energía de quién. Menos la energía de... ¿Cómo es que se llama? Del sistema. O sea, Hsμs. ¿Cierto? Entonces, así obtengo yo el... 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 La marginalización. Voy a tratar el reservorio. Voy a tratar el reservorio de forma canónica. ¿Cierto? Entonces... O bueno, yo podría escribir esto igualmente. Pero un momentico. Yo miro a ver si digo que me equivoqué acá o que... Ah, no. Lo que pasa es que escribí mal. Entonces, esto sería 1 sobre... Omega, sistema reservorio de la temperatura, la coordenada de X y el número de partículas. Y acá, entonces, esto sería la integral sobre la productoría desde I igual a 1 hasta M de D3QI. D3QI por delta de la energía total menos Hs más HR. ¿Cierto? Bueno. Esta es la formulación que vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta está ahí? No, señor. Listo. Muy bien. Entonces, ahora la probabilidad. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como esta Omega de acá. Que es el número de configuraciones. ¿Cierto? Pero. Hemos demostrado. Que. La entropía. Entropía, por ejemplo, evaluada en una coordenada termodinámica X sobre la constante de Boltzmann. Es igual al logaritmo natural de Omega. Por lo tanto, ¿quién es Omega? Es igual a E a la entropía. Sobre K sub B. ¿Cierto? De acá, entonces nosotros podemos... Con esta expresión de acá podemos recalcular la marginalización. Así. La probabilidad marginal. Queda dada por. P de mi U S. Es igual a. P de mi U S. Entonces queda igual a 1. ¿No? Sobre. Sobre. Gamma. Sub. S. R. De T. Coma. X. Coma. N. Por E. ¿Cierto? A la. S. ¿Pero de quién depende de S y acá? Pues depende de T menos H de S. ¿Cierto? La razón natural lo enseña. S de. E. E total. E total. Menos. HR. Perdón. H de S de mi U S. ¿Cierto? Dividido la constante de Bussmann. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Bueno. Listo chicos. Preguntas. Ninguna profe. Como así Osmo. Como que no tiene preguntas. Pues no profe. Aquí hay una anotación. Aquí voy a esto. Entendiendo todo. Sobre esta anotación que estamos realizando. Mentira. Mentira. Por molestaros. Todo bien. Ah. Listo. Entonces. Vamos a utilizar una expansión de Taylor. Para la entropía. ¿Sí o no? Entonces consideramos. Una serie de Taylor. Para S. De E. T. Menos. H de S. De mi U S. ¿Cierto? Entonces básicamente podemos expandir esto. ¿Sí o no chicos? Esta vaina la podemos expandir. Alrededor de. Alrededor de la energía total. O sea que esto queda. La entropía. De E. T. Menos H. S. ¿Cierto? Más H sub S. Que depende de mi U S. Que es el microestado. Esto es aproximadamente igual a la entropía. Evaluar en la energía total menos. ¿Cierto? Acá porque este de acá es negativo. Esto es menos la derivada. De la entropía. Con respecto a la energía total. ¿Cierto? ¿Por quién? ¿Por la diferencia entre esto y la energía total? ¿Cierto? O sea. Esto menos el punto donde estaba hablando la serie de Taylor. Este se va con este. Y entonces naturalmente queda menos mi U S. ¿Cierto? Entonces por eso es que queda ese signo menos ahí. ¿Cierto? Bueno. Muy bien. Entonces ¿Por quién? Esto queda por H S o lo de mi U S. ¿Y esto quién es? Esto no es otra cosa que la definición de la termodinámica. De la temperatura termodinámica 1 sobre T. Y esto nos da entonces S de T. menos 1 sobre T por el hamiltoniano del sistema evaluado en el microestado. Muy bien. Entonces ahora ¿Cómo nos queda la normalidad? La marginalización de esto. Una vez nosotros reemplazamos. Entonces. Así. Retornamos a la marginalización. ¿Cierto? De la siguiente forma. A ver. Entonces nos queda. Probabilidad del microestado mi U S. Esto queda igual a 1 sobre omega. De sistema reservorio evaluado a la temperatura. La coordenada X. El número de partículas. Por E a la S. E T menos. H sub. Mio de Mio sub S. Sobre K sub S. ¿Cómo os van? ¿No debería ser H sub S? Sí, debería ser H sub S. Gracias Osmo. Muy bien. Entonces por Taylor. Esto es aproximadamente igual a 1. Sobre Gama. Perdón. Omega sub S. R. De T coma X coma N. Por E. A la S. A la S. De E T. Sobre K sub B por E. A la menos. Eh. Porque esto está acá. Menos 1 sobre T por H de S. O sea que esto queda como. H sub S de Mio sub S. Dividido. K sub B por T. O sea que nosotros sabemos que eso es beta. O sea que esto queda como. E a la S evaluado en E T. Sobre K sub B. Dividido. Omega sub S. R. De T. Coma X coma N. Por E. A la menos beta. Mio sub S de H. De. Perdón. H sub S de Mio sub S. Muy bien. Eh. Nosotros podemos pasar a. Este coeficiente de acá. Con exponente negativo. Y esto como nos queda. Esto nos queda. E a la menos beta. HS. De Mio sub S. Cierto. Sobre. E a la menos S de E T. Sobre K sub B por Omega. Sistema reservorio de T. X. N. Listo. Ahora sí. Pregunta hasta ahí chicos. Profe. En ese último paso. Lo. Lo que hizo fue. Bajar. Con exponente negativo. El primer exponencial. Cierto. Exactamente. Profe. Y por qué hace eso. O sea. Es para buscar alguna forma. Es específico. O por noción. Este es un país libre. Osmo. Ah. Ok. Entonces. Mentiras Osmo. Simplemente porque quiero. Que esto me quede como. E a la menos beta. H sub S. De Mio sub S. Dividido algo. Cierto. Algo que es muy importante. Cierto. Es supremamente importante Osmo. La función de partición. La función de partición. Exactamente. Muy bien. Yesida. ¿Cómo obtengo yo la función de partición? Entonces básicamente yo tengo que. Debo de garantizar. Debo de garantizar que. La probabilidad marginal del micro estado del sistema. Está debidamente normalizada. Saque la integral. Sobre la productoria. Desde I igual a 1. Hasta N menos M. Cierto. Que es el número de grados de libertad. Por ejemplo. Tiene que restar ahí. Si fuera. Fuera 10 grados de libertad. Y el reservorio tiene 7. Por ejemplo. Cierto. Entonces. Está 8, 9, 10. Cierto. O sea que necesita. 10 menos 7. Da 3. Desde I igual a 1. Hasta 3. Cierto. Entonces no hay ningún problema. Bueno. O más bien. Para yo. Digamos. Ser consistente con esto. Debería ser desde I. Igual a M más 1. Cierto. Desde I igual a M más 1. Hasta N menos M. Cierto. Sobre D3. Ui. De 3 Pi. De P sub Mio S. De igual a la integral sobre pi. Desde I igual a. I más 1 hasta N. N menos M. De D3. Ui. D3 Pi. Cierto. De quién. De E a la menos beta. H S de Mio S. Sobre. E a la menos beta. O más bien así. E a la menos S. Evaluado en T. Sobre la constante de Boltzmann. Por omega. Sistema reservorio de T. De X y N. Cierto. Esa integral tiene que ser 1. Estamos. Vamos. Estas. Esto de acá. Ousman. Y Yesid. Es lo que va a garantizar que eso sea 1. Eso que hay ahí. Preguntas. Ah bueno. Pero la cabeza de preguntar. Es que tenían preguntas. Pues así. Definimos. Z. Como. La suma sobre los microestados. Mu sub S. Que puede ser esa misma integral. La suma simplemente es una forma de decir. O sea. Es un símbolo. Si o no. La suma es un símbolo. Entonces. de E a la menos beta. H sub S de mu sub S. Cierto. Ah no. Perdón. La de abajo. Lo de abajo. Disculpe. E a la menos S. De total sobre la constante de Boltzmann. Por. Omega. De sistema reservorio de T. X y N. Listo. 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 Listo, Osman. Hablamos. se utiliza la letra Z esto viene del alemán Zustand Zume ¿es que significa eso, partición en alemán? creo que no creo que otra cosa creo que eso es como tiene la palabra suma suma de términos, no me acuerdo es que en Wikipedia, Camilo, ahí debe estar pero en inglés porque en español muy bien pues yo puse en el traductor y dice total de estados si, es una suma de todos los estados exactamente acá tengo yo la punti al lado pero no me había percatado y lo traduce igual a inglés total de states si, si eso es oiga Camilo, usted sabe que fue lo que acabó de hacer Osman no, que hizo Osman se fue para una reunión pero de ahora en adelante cuando nosotros nos retiremos nos retiremos del video o de clase le vamos a llamar de esta forma es una nomenclatura que vamos a utilizar en clase este man acabó de hacer una zambranada listo no se les olvide es una zambranada ok escucha a su esposa riéndose no entiendo pero bueno no, mi esposa no está es Jasmine ok entonces ah, este man se retiró y acabó de hacer una zambranada listo bueno, profesor y y ahorita Jesse también va a hacer una zambranada me están llamando aquí porque también tiene reunión que significa zambranada esto quedó como largo esta vaina quien sabe si nos deje cortar si, si deja bueno el ensamble canónico parte 1 ahora vamos a hacer un análisis pequeño de lo que conocemos como la probabilidad total para que el sistema tenga una determinada energía vamos a ver si el sistema tiene una energía o no la tiene recuerden que acá en la energía hay una incertidumbre con respecto a la energía debido a la temperatura del reservorio ¿cierto? los estados no tienen energía definida ¿por qué? usted tiene una energía definida una vez usted se conecta con el reservorio el valor de esa energía queda indeterminado ¿cierto? usted tiene una energía con una cierta probabilidad o tiene una incertidumbre sobre la energía ¿no se puede decirle que el subsistema se termaliza? no sí es que eso es lo que pasa pero como estamos hablando de la energía Juan Carlos estamos pensando en la energía ¿qué pasa con la energía? cuando el sistema usted tiene una energía bien definida para un átomo por ejemplo ¿sí o no? sí su sistema se termaliza y esa energía digamos que adquiere un ensanchamiento nosotros lo llamamos en el curso de transporte road ¿cierto? ah ok eso me refiero con la indeterminación de la energía ya gracias por eso bueno canónico estoy quieto canónico ensamble ensamble parte 2 bueno muy bien entonces ahora vamos a mirar cuál es la probabilidad para que el sistema tenga una energía determinada entonces ahora estamos mirando la probabilidad del microestado oiga es decir antes de retirarse por favor avisa por el chat si quiere diga profesor voy a hacer una zambranada listo listo ya con eso aviso completamente ¿no? completamente no queda lugar a dudas eso sí si alguna vez les pregunto algo y se retiran eso es una resambranada así es más zambranada todavía una recontra zambranada después les explico cuál es el origen de ese término es más en internet no lo van a encontrar me lo inventé yo como en los problemas de los exámenes pues sí entonces listo entonces ahora ¿qué tenemos acá? tenemos probabilidad bueno profesor voy a hacer la zambranada ya me están llamando de una hasta luego gracias hablamos claro probabilidad para que el sistema tenga una energía E entonces tenemos probabilidad sub T a una temperatura determinada por ejemplo ¿cierto? para que el sistema tenga una energía dentro esto va a ser 1 sobre la función de partición por E a la menos beta por la energía esa es la probabilidad esta es la probabilidad ¿de quién? esta es la probabilidad del microestado pero tenemos que multiplicar el microestado por el número total de posibles formas en las que se puede distribuir la energía ¿cierto? entonces tenemos por el número de configuraciones del estado ¿cierto? a esa determinada energía ¿de cuántas formas se puede configurar el estado del sistema o más bien el sistema a esa determinada energía ¿listo? muy bien ¿qué es lo que nosotros siempre hacemos de mecánica estadística? nosotros analizamos para un número grande de grados de libertad ¿cierto? entonces para N que tiende a infinito para N que tiende a infinito es decir N es mucho mayor que 1 entonces nosotros vamos a tener varios picos ¿cierto? en la distribución de energía en esta distribución de energía de acá vamos a tener varios picos posibles va a ser p de t e esta e para este número ustedes pueden demostrar computacionalmente que la distribución de energía puede tener por ejemplo varios picos pero va a haber un pico que va a ser exponencialmente mayor que los otros exponencialmente larger ¿cierto? muy bien entonces si eso es exponencialmente larger ¿qué podemos hacer? ¿quién me dice? solo estamos solo estamos yo y Joan sí exactamente y Daniela y Juan Diego ah ya yo esperando que ¿no puedes aproximarlo todo al valor central del pico podríamos hacer eso tiene toda la razón se podría ¿cierto? entonces simplemente yo también pensaba Osman pensaba que todavía estaba ¿sabe quién? decidí Osman acá pero pues lo olvidé entonces no voy a hacer lo que iba a hacer después o sea mejor dicho después volvemos a este punto muy bien entonces acá tenemos ¿qué tenemos aquí? tenemos déjenme ver ¿qué podemos hacer? entonces este término de acá lo podemos expresar en términos de la entropía del sistema ¿cierto? este término lo podemos expresar como E a la S de Epsilon sobre K sub B ¿sí o no? muy bien continuando entonces vamos a observar lo siguiente que gamma sub S de Epsilon no es otra cosa que E a la S de Epsilon sobre K sub B o E a la T por S de Epsilon sobre K sub B por T o sea E a la beta T por S de Epsilon ¿cierto? así así P sub T de Epsilon queda como 1 sobre Z por E a la menos beta E por E a la T más bien a la beta T por S de Epsilon ¿sí o no? a la menos beta menos T por S de Epsilon muy bien listo ¿cómo se llama esto Juan Camilo? a ver es la energía o sea es la transformada de leyenda de la energía así que debe ser la energía libre ¿de quién? de 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 muy bien esta es la energía libre de 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 esta es la forma natural en la que nosotros calculamos en el ensamble canónico que curioso o sea yo sé que debe ser prácticamente análogo pero yo he visto que cuando hacen aproximaciones con la con la paz integral llegan a una expresión donde aparece la energía libre me imagino que es lo mismo siempre exactamente siempre se llega a una expresión de este tipo absolutamente siempre ¿sí o no? resulta que con este chisme que nosotros tenemos acá se pueden calcular vainas por las que ustedes quieran de un sistema termodinámico pero las que quieran la infinidad de cosas de un sistema termodinámico entonces en el paper de Keldish de hecho Keldish trabaja es con esta expresión no trabaja con el factor de Boltzmann trabaja con este muy bien a temperaturas suficientemente digamos bajas la energía libre de GEMHO se puede aproximar por la energía interna del sistema ¿sí o no? porque la entropía tiende a cero ¿cierto? y si la temperatura es muy baja un producto de algo muy pequeño por otra cosa muy pequeña es mucho más pequeño al cuadrado ¿cierto? otra vez porque la entropía a temperaturas muy bajas el cambio de entropía es muy pequeño entonces F es prácticamente H sí más o menos ok o sea es como algo así Juan Camilo ¿cierto? el cambio de entropía es muy pequeño a temperaturas bajas pero recuerde que la entropía es arbitraria usted la puede escoger como le dé la gana siempre y cuando la diferencia se mantenga ¿sí me entiende? sí entonces esto sería como del orden de un delta al cuadrado es muy pequeño entonces es aproximadamente igual pues entonces Keldish en alguno de los papers parte de este supuesto porque ustedes van a ver el paper de Keldish el traes con la con la energía libre y recuerden que la energía libre no es medible ¿qué es lo que es medible? son diferencias de la energía libre menos T constante por delta S ¿cierto? entonces acá se hace más evidente lo que decía Juan Camilo esto es lo que es un observable ¿sí o no? lo otro no esto sí porque estamos hablando de diferencias de energía muy bien pregunta hasta ahí chicos bueno no la verdad al principio no estaba poniendo atención porque estaba leando el póster pero ese procedimiento siempre es muy bonito el cómo saca la función de partición lo tengo que repasar ¿dónde Johan? no no ya 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 ese procedimiento es muy bonito si hay unos que son para el parcial ¿cierto? entonces que no me no me no los puedo sapear en este momento pero si pero después cuando hagamos la socialización del parcial pues entonces naturalmente vamos a calcular todo eso nosotros hay muchos muchos procedimientos que pueden preguntar un parcial de ese estilo usted por ejemplo puede pasar de una suma en la función de partición a una integral ¿cierto? bueno algo importante que nosotros queremos hacer por ejemplo lo que nosotros hicimos lo que nosotros hicimos ¿cuándo? cuando estamos calculando la ley de Ray que es la predicción clásica de la relación del cuerpo negro entonces con la energía media pueden calcular muchas cosas en mecánica estadística muchísimas cosas entonces energía media en inglés se encuentra esto como energy expectation value ¿cierto? muy bien energy expectation value ¿cómo se calcula el energy expectation value? básicamente ustedes lo que están haciendo como estamos clásicamente hablando es clásicamente h sub s de mu sub s es una función de energía ¿sí o no? entonces h sub s de mu sub s que es una función es el valor esperado de una función chicos de una función osman y jesil cuando estén viendo este el video es importante que lo tengan presente para el parcial listo lo esperado de una función entonces nosotros procedemos de esta forma sería la sumatoria ¿cierto? sobre los microestados lo que sea que eso signifique ¿cierto? puede ser una suma si los microestados son discretos si estamos en límite continuo es una integral cualquier cosa nosotros ¿qué hicimos cuando calculamos Rayleigh Jeans? una integral ¿cierto? porque estábamos sumando sobre x y sobre p ¿si o no? pero usted pues muy bien puede tener unas partículas fijas en una red y eso se vuelve una suma ¿cierto? porque la posición y el momentum se vuelven discretos recuerden que en una red las partículas solo pueden tener una determinada velocidad debido a que el vector de onda también está cuantizado ¿cierto? bueno muy bien eso fue lo que expuso Camilo no sé no sé no sé día lo que preguntó Camilo un día entonces ¿por qué necesitamos acá? necesitamos multiplicar esta función h sub s de mu sub s por la función de probabilidad ¿de quién? la función de probabilidad de mu sub s así es como se calcula un valor esperado en estadística convencional ¿cierto? entonces nosotros ¿qué tenemos acá? tenemos la suma sobre los microestados de h sub s de mu sub s ¿cierto? por e a la menos beta h sub s de mu sub s dividido la función de partición ¿cierto? y esto no es otra cosa que 1 sobre z por la suma sobre mu sub s de h sub s de mu sub s por e a la menos beta por h sub s de mu sub s muy bien listo entonces ¿qué pasará? vamos a preguntarle una cosa ¿quién es la función de partición? esta z naturalmente la z debe ser tal ¿cierto? que la suma sobre menos beta h s de minus v debe ser el factor de normalización ¿cierto? entonces evaluando la función de partición z es entonces la suma sobre los microestados de e a la menos beta h h s minus sub s si la probabilidad del microestado es igual a e a la menos beta h s m s sobre z ¿está claro Juan Camilo? sí sí señor bueno muy bien listo Juan Camilo cambia un favor señor y profe no le escuché se le fue sonido aló aló se escucharon interferencias y se le fue como de los audífonos parece que estuvieran más conectados ahí me escuchan bien sí mucho mejor ya se fue la interferencia es la tablet un segundo no y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Se le dañó la tabla, profesor? No, no, no. Estoy desde la tabla. ¿Se le dañó la tabla? Entonces, voy a trabajar el experimento de este en Garla. Entonces, después de que acabe con ello, entonces me conecto con ustedes. ¿Listo? Ok, ok, perfecto. Bueno, chicos, se quedó claro naturalmente, bueno, que este es el valor esperado de la energía, ¿sí o no? Tenemos valor esperado de la energía. Y tenemos función de la energía. Y tenemos función de la energía. Vamos a obtener la derivada de la función de partición. Juan Diego y Daniel. Juan Diego y Daniel. Juan Diego y Daniel. Juan Diego y Daniel, ojo acá. Por ejemplo, si ese fuera el rango de X por F de X por de X, ¿cierto? Bueno, muy bien. Oye, Juan Camilo, yo creo que la tabla está sacando la mano, viejo. Es que ya son cinco años. Tiene que comprarse una nueva. Estoy contento con esta. Sí, va a tocar. Bueno, entonces, de esta forma también convencionalmente podemos hallar el valor esperado de la función de energía, que sería el Hamiltoneno. Clásicamente la función de energía, o sea, el Hamiltoneno es una función. Clásicamente es una función, ¿cierto? Muy bien. Entonces... Listo, muy bien. Entonces acá, vamos a ver lo siguiente, un segundo. Cuánticamente el Hamiltoneno es un operador. Entonces, cuánticamente esto sería el valor esperado de un operador, pero clásicamente es una función. Entonces ahora, nos presenta que la función de partición se puede escribir así y que el valor esperado de la energía es básicamente esto, ¿cierto? Saquemos la derivada de la función de partición, por favor. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Saquemos la derivada de Z con respecto a beta, ¿cierto? Esto es igual a quién? Esto es derivar a esto con respecto a beta, ¿cierto? Entonces la derivada con respecto a beta de la suma sobre los microestados de E a la menos beta por HS, ¿cierto? Que es la función de partición. ¿Esto cómo queda? Queda la suma sobre μS, ¿cierto? De HS menos HS por E a la menos beta HS de μS para más generalidad, ¿cierto? Esto es casi, casi el valor esperado de la energía. No, no del todo. Habría que dividir por Z y multiplicar por menos uno, ¿cierto? Por lo tanto Entonces, uno sobre Z o más bien menos uno sobre Z por la derivada de Z con respecto a beta es igual a HS de μS y esto no es otra cosa que la suma sobre los microestados de HS de μS de E a la menos beta HS sobre la función de partición, ¿cierto? Entonces, si nosotros conocemos la función de partición de mi sistema fácilmente podemos llegar al valor medio de la energía y con el valor medio de la energía podemos calcular una cantidad de cosas un mundo de vainas ahí Entonces Bueno Listo ¿Qué tenemos aquí? Entonces, energía media de mi sistema mi sistema no reservorio ya integrado sobre los grados de libertad del reservorio eso es importante Entonces, la energía media de un sistema ¿cierto? Hemos integrado sobre los grados de libertad del reservorio por lo tanto entonces no hay una energía definida hay incertidumbre con respecto a la energía ¿cierto? Un ejemplo vamos a hacer acá un ejemplo gráfico ¿cierto? Entonces, la energía media como queda queda como menos uno sobre la función de partición por la derivada de la función de partición con respecto a beta en el ensamble canónico ¿cierto? Usted se inventa un ensamble y no tiene la forma del ensamble canónico pues naturalmente da esta expresión ¿cierto? Un ejemplo usted tiene un tiene un sistema operadamente grande digamos que acá usted tiene un reservorio dime Cami Que pena le interrumpo ¿no sería más o debe de alguna razón por la que no lo está expresando como el logaritmo? Pues lo que pasa es que si tú utilizas el logaritmo acá Juan Camilo vamos a dar cuidado le digo esto es una derivada de algo sobre el argumento ¿se me entiende? Entonces lo podemos hacer con el logaritmo si usted quiere no hay problema aquí se tiene de todas las cosas hay acá Es que generalmente siempre se lleva más allá pues no sabía por qué había parado ahí pero es que una cosa Juan Camilo dígame esto ¿cuánto vale la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x si o no esto es f' de x sobre f de x ¿cierto? ¿cuánto la vale la derivada del logaritmo por acá derivada del logaritmo natural de z ¿cierto? Entonces con respecto a beta esto es igual a la derivada del logaritmo natural de z con respecto a z por la derivada de z con respecto a beta ¿si o no? Sí ¿y esto es quién Juan Camilo? Esto es 1 sobre z ¿si o no? Sí Entonces quedan idénticas y pillan No por eso es que lo que digo es que falta un paso para llegar ahí simplemente decir que es eso Ah no pues es que usted la puede hablar de las dos formas lo que uno necesita es que eso funcione ¿si me entiende? Sí sino que o sea generalmente pues cuando yo lo he visto llegan ahí y luego llegan un pasito más para expresarlo como el logaritmo porque no sé se ve más bonito Ave María Juan Camilo es infantil viejo eso de cualquier forma pero ¿sabe cuál es la razón? No mentira Juan Camilo eso puede molestar eso tiene una razón el logaritmo natural de z es el generador de momentos no z sino el logaritmo natural de z ¿si me entiende? Es la función generada de momentos Sí Entonces esa es la razón para que lo suenan con el logaritmo acá naturalmente como le digo nosotros podemos llegar a esa expresión ¿sí o no? Entonces muy fácilmente ¿cierto? Entonces por ejemplo escribamos acá Juan Camilo valor esperado de la función de energía ¿cierto? Entonces esto es igual a menos 1 sobre z por la derivada de z con respecto a beta Esto Juan Camilo es otra cosa que menos la derivada del logaritmo natural de z con respecto a z por la derivada de z con respecto a beta ¿queda idéntico ¿si o no? Esto es 1 sobre z Esa es la regla de la cadena y esto por la regla de la cadena no es otra cosa que entonces la menos derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta si esta es la fórmula que usted quiere ver ¿sí me explico? Ah, estaba hablando con el mío sí, sí, sí pero sí obviamente lo que usted dice lo que usted dice es algo más formal es decir ¿por qué es más formal Juan Camilo? porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que en mecánica estadística no solamente es importante el momento de primer orden cuando estamos hablando en el régimen canónico en el ensamble canónico es posible que queramos calcular la dispersión de energía por algo es posible que queramos calcular la curtosis es posible que queramos calcular el skunes diferentes momentos de diferente orden para la función de probabilidad del microestado y en ese orden de ideas entonces lo que nosotros queremos lo más fácil del mundo es una función generadora de momentos ¿quién es la función generadora de momentos? Función generadora de momentos logaritmo natural de z ¿cierto? el valor esperado de h sub s a la m de mu sub s no es otra cosa que menos uno a la m por la derivada m del logaritmo natural de z con respecto a beta ¿sí o no Juan Camilo? Sí señor entonces pues naturalmente el logaritmo natural de z es más fundamental ¿cierto? no que yo simplemente llegué acá de manera pues más intuitiva ¿sí me entiendo? entonces pero usted tiene razón o sea si uno quiere ser fundamental entonces requiere hacerlo con el logaritmo natural de z porque es más fundamental esto es un condenado reservorio ¿cierto? tiene muchos grados de libertad induce de coherencia y sabrá Dios que más cosas resulta que usted dice bueno yo tengo un átomo un átomo de Bohr por ejemplo yo tengo un átomo acá inicialmente el átomo está a una cavidad donde está aislado el reservorio y este reservorio está a una temperatura la T ¿cierto? la energía de este átomo es decir en este momento este átomo se puede considerar que está en un un ensamble microcanónico así sea ustedes me dirán venga pero es que eso es un solo grado de libertad ¿cierto? o dos o tres pues dependiendo de cuántos electrones tenga el átomo si podemos considerar la 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 el ensamble microcanónico sí sí se puede considerar lo que pasa es que no se puede hacer temperatura no se puede hacer termodinámica eso es todo el ensamble microcanónico se puede considerar para cualquier número de grados de libertad otra cosa es a lo que cuando usted suma ¿qué le va a dar la suma? ¿cierto? entonces es una cosa muy diferente ahora va a llegar un momento en el que en el que este reservorio y este átomo de acá inicialmente el átomo está aislado es decir no se puede ni transferir partículas no se puede hacer trabajo termodinámico no se puede hacer trabajo químico ni tampoco se puede intercambiar calor ¿cierto? esa es la idea del del aislamiento después de un tiempo entonces nosotros permitimos que haya acá un acoplamiento gamma ¿si o no? un acoplamiento de energía gamma como por ejemplo nosotros lo discutimos cuando discutimos nosotros eso lo discutimos en el oscilador de Lorentz ¿cierto? entonces nosotros discutimos este tema particularmente con el oscilador de Lorentz ¿si o no? bueno muy bien entonces ahora ¿qué tenemos aquí? una vez una vez este sistema que es ese átomo de Lore está acoplado con ese reservorio el átomo de Lore ya deja de estar en el ensamble microcanónico y comienza a estar en el ensamble canónico ¿cierto? ahora su energía porque está acoplado con un reservorio su energía ya no está completamente bien definida como en ese dibujo ¿qué sucede cuando usted acopla el átomo con el reservorio? lo que decía ahorita Juan Camilo que la energía del átomo ya comienza a estar indeterminada ¿cierto? se indetermina y entonces usted ya no sabe realmente cuál es el valor del nivel energético del átomo no sabe simplemente sabe que la energía está distribuida alrededor del valor medio ¿cierto? y ese ensanchamiento es de magnitud gamma ¿si o no? y en la medida que aumente la temperatura ese ensanchamiento comienza a aumentar porque el ensanchamiento depende ustedes que obviamente me entienden en el lenguaje de las funciones de Ferra temperatura cero no hay ensanchamiento comienza a aumentar la temperatura comienza a aumentar la temperatura un poco más segundo ¿si o no? ¿cómo queda en este caso algo que podría ser parecido al ensanchamiento sería la menos derivada de la función de Fermi con respecto a la energía ¿cierto? ¿qué pasa? a temperatura cero es un delta se comienza a aumentar la temperatura y esto se comienza a ensanchar aumente la otra un poco más se ensancha otro poquito ¿si o no? entonces esto es un comportamiento típico de los sistemas físicos sencillamente que acá en este caso muy particular pues esto digamos se nota relativamente straightforward ¿cierto? es muy directo entonces acá cuando nosotros hablamos de la lorenciana que la lorenciana es lo que caracteriza el acoplamiento de un sistema con un reservorio ¿cierto? cuando se indetermina la energía en estos casos es conveniente hablar de una media de energía ¿si o no? por ejemplo en la radiación de cuerpo negro ¿cierto? ese fue el ejemplo emblemático con el que comenzamos el curso de mecánica estadística bueno 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 muy bien pregunta hasta ahí chicos no este tema siempre me gusta es muy es muy bonito como se llegan a los resultados si este tema es chévere si nosotros tuviéramos más tiempo y pudiéramos hablar de más cosas este capítulo sería como un capítulo en quantum dissipative system ¿si o no? específicamente hablando como el libro de Ulrich Weiss por ejemplo listo muy bien listo a ver ¿qué tenemos más por acá? cambiamos de hoja y acá entonces tendríamos y canonical ensemble part 3 listo muy bien entonces ¿qué tal si recordamos ¿qué tal si recordamos por ejemplo lo que hicimos cuando estábamos hablando de Riley Jeans entonces como para colocar en contexto todo lo que estamos haciendo en este momento entonces yo les había dicho listo entonces el hamiltrano del sistema una partícula en una osciladora armónica ¿si o no? un fotón no un fotón no porque nosotros digamos que en este caso estamos considerando la masa pues entonces teníamos una partícula con masa M en una osciladora armónica es P al cuadrado sobre 2M cuando nosotros vamos a hablar de un fotón en una osciladora armónica tenemos que dictar la M de ahí ¿si o no? y eso se puede hacer ¿cierto? porque recuerden ¿cómo sería el de un fotón? el de un fotón sería HS igual a 1 1 medio por epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado más 1 sobre 2 mu sub 0 por la inducción magnética al cuadrado ¿cierto? bueno muy bien entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos este sería el 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 hamiltoniano es la función de energía para un fotón ¿cierto? que es obviamente un campo electromagnético y si estamos hablando del fotón mecánica cuánticamente pues entonces A y B están cuantizados así como P y X en mecánica cuántica están cuantizados entonces pero la partícula normal sería más un medio de M omega cuadrado por X cuadrado nosotros ya habíamos hecho esto como para introducir el concepto de la función de partición y observar que a partir de la función de partición nosotros podíamos obtener observables ¿cierto? y esto lo vamos a hacer también mecánico cuánticamente la semana entrante que hablemos de calor específico y von Leuven Bohr y lo que estamos haciendo en el curso de magnetismo lo vamos a hacer la semana entrante acá con la función de partición etcétera etcétera ¿cierto? entonces que es la función de Breloin etcétera etcétera ¿cierto? entonces pero con la función de partición mecánica cuánticamente hablando muy bien ahora nosotros habíamos dicho que la función de partición es la suma sobre los microestados de E a la menos beta por la función de energía H sub S de Mio sub S ¿cierto? Listo muy bien continuamos por acá ahora en este caso esta notación de la suma sobre Mio sub S es la suma sobre los microestados pero ¿cuáles son los microestados de un oscilador armónico en una dimensión? Microestado de un oscilador armónico en una dimensión entonces sería ¿quién? sería la coordenada X y el momentum P dos el microestado es una coordenada en dos dimensiones breve la vuelta ¿cierto? por lo tanto entonces ¿cómo nos va a quedar este chisme acá? entonces nos va a quedar así nos va a quedar que Z es igual a la integral sobre X entre menos infinito y más infinito por la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de momentum ¿cierto? por E a la menos beta por HS que sería P cuadrado sobre 2M más un medio de M omega cuadrado por X al cuadrado ¿cierto? Profe que pena ya debo retirarme listo Joan listo va a ser la granada yep me he ido a escribir por chat listo todo bien hasta luego profesor chao a todos nos vemos chao Joan listo entonces acá yo puedo dividir esta integral es esta función de partición que nosotros calculamos al principio del curso y que Juan Camilo digamos que nos hizo el la caridad de calcularla para tres dimensiones también ¿cierto? es más ahorita podemos plantear el problema para tres dimensiones Juan Camilo ya lo hizo simplemente es como para que nosotros relacionemos esta forma de calcular la función de partición para una realización o un ensamble canónico con lo que habíamos comenzado el curso con la motivación con la que habíamos comenzado el curso simplemente eso si o no bueno entonces déjame un segundo yo reviso una cosa bueno muy bien podemos separar esta integral acá esto como nos queda nos queda la integral entre menos infinito y más infinito sobre dx de e a la menos beta medios m omega al cuadrado x al cuadrado por la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos beta p al cuadrado sobre 2m ahora integrales gaussianas fáciles de calcular raíz de pi raíz de pi sobre el coeficiente que multiplica menos x al cuadrado que en este caso sería beta medios m omega al cuadrado entonces acá lo mismo por la raíz de pi sobre beta sobre 2m o sea que esto queda el primer la primera raíz queda como queda queda 2pi sobre beta m omega al cuadrado y la segunda raíz queda 2pi m sobre beta muy bien entonces m se va con m esto queda entonces raíz de 2pi al cuadrado esto es 2pi y abajo queda como que queda omega cuadrado o beta cuadrado o sea que esto queda beta omega esa es la función de partición ¿cierto? energía media chicos la energía media entonces es menos la derivada del logaritmo natural de z sobre perdón con respecto a beta entonces es igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de 2pi sobre beta omega omega y esto es igual a la menos la derivada del argumento que es ¿quién? es menos 2pi sobre beta al cuadrado omega dividido 2pi sobre beta omega se va 2pi con 2pi ¿cierto? se va omega con omega este menos con este menos da más y esto ¿cómo queda? esto queda beta arriba por el primero los extremos y los medios sobre beta al cuadrado esto es uno sobre beta los casos B por T ¿cierto? esto es lo convencional ¿cierto? esta es la energía media depende de la temperatura es decir esa posición que hay ahí ahí hay una posición de ese nivel de energía que va a comenzar a fluctuar con la temperatura y la dispersión de la energía alrededor de esa media es importante ¿cierto? entonces vamos a ver que tenemos aquí bueno muy bien listo eh otra forma si nosotros nosotros también por ejemplo podríamos dejar la integral expresada en términos de la energía entonces forma alternativa ustedes tengan en cuenta forma alternativa la forma alternativa es que Z es igual a la integral sobre la energía de E a la menos beta energía menos la temperatura por la entropía que depende de la energía esta es otra forma de calcularla con esta parte muy bien ahora vamos a cerrar el problema en tres dimensiones ejemplo problema tridimensional ¿si o no? muy bien entonces en el problema tridimensional nosotros tenemos vemos que ¿quién es el microestado entonces el microestado es igual a por ejemplo digamos Q,P esto sería igual a XYZ PXPYPZ entonces para un solo para una sola partícula como hemos hablado hasta el cansancio en este curso para poder describir el microestado de esa sola partícula necesitamos seis coordenadas o más bien una coordenada de ¿cuál será? no porque eso es una se dice coordenada ¿cierto? es una coordenada con seis grados de libertad ¿si o no? entonces ¿cómo quedaría KZ? la función de partición es decir ¿cómo implemento acá esta suma sobre los microestados? es lo que me dice esta anotación que yo tengo acá esa suma sobre los microestados sería la integral entre menos infinito y más infinito sobre D3Q sobre D3P por E a la menos beta HS evaluado en el microestado ¿cierto? es la integral entre menos infinito y más infinito de vamos a considerar un oscilador armónico isotrópico es decir que la frecuencia en cualquiera de las direcciones es igual si no acá nos quedamos D3Q D3P por E a la menos beta ¿cierto? que multiplica a PX cuadrado más PY cuadrado más PZ cuadrado cada una sobre 2M ¿cierto? más un medio de M omega cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado ¿es esto como que? esto queda como la integral entre menos infinito y más infinito de Y de X ¿cierto? acá por E a la menos beta M omega cuadrado sobre 2 por X cuadrado por la integral entre menos infinito y más infinito sobre D Y por E a la menos beta medios M omega cuadrado Y cuadrado integral entre menos infinito y más infinito ¿cierto? D sobre DZ de E a la menos beta medios M omega cuadrado Z cuadrado si la frecuencia no fuera igual esas tres integrales no fueran iguales cada una de estas integrales varí digamos Y O sea que este resultado es simplemente Y al cubo ¿cierto? acá multiplicamos por la integral entre menos infinito y más infinito sobre D PX de E a la menos P X cuadrado por beta sobre 2M ¿si o no? entonces por la integral entre menos infinito y más infinito de diferencial de PY por E a la menos beta PY cuadrado sobre 2M integral entre menos infinito y más infinito de diferencial de P sub Z E a la menos beta P sub Z al cuadrado sobre 2M y esas tres integrales también son idénticas digamos que estas integrales son I2 acá o diferenciales ¿cierto? y estas de acá son I1 eso significa como da este resultado acá esto da I1 al cubo por I2 al cubo ¿si o no? o sea que esto sencillamente es igual a I1 por I2 al cubo ¿quién es I1? I1 es la raíz de 2P sobre beta M I2 es 2P sobre 2Pi M esto tiene un omega K beta M omega cuadrado y esto acá es sobre beta muy bien al cubo se va esta con esta y como queda esto queda 2Pi a la 3 medios sobre beta al cuadrado omega al cuadrado a la 3 medios ¿cierto? bueno muy bien entonces listo entonces esto es 2Pi a la 3 medios sobre o coloquemoslo así sumamos el K sub Bt para arriba ¿cierto? esto queda como 2Pi a sub Bt sobre omega al cuadrado a la 3 medios esto tiene algún parecido con la longitud donde de Broglie ¿si o no? no exactamente habría que hacer algo ahí para que eso quede como la longitud donde de Broglie pero algún parecido tiene y después vamos a ver que la función de la función de partición tiene que ver en algo con la función de Broglie ¿cierto? bueno muy bien sacamos logaritmo natural acá entonces energía media es igual a menos la derivada del logaritmo natural de Z con respecto a beta ¿cierto? o sea que esto es menos la derivada del logaritmo natural de Z con respecto a beta de 2pi sobre beta al cuadrado omega al cuadrado a la 3 medios ¿si o no? logaritmo natural de esto baja el 3 medios o sea menos 3 medios derivada con respecto a beta de logaritmo natural de 2pi sobre beta al cuadrado omega al cuadrado ¿cierto? menos 3 medios la derivada del argumento ¿cierto? como la derivada de donde baja el menos 2 ahí esto es menos 2 por beta a la menos 3 ¿cierto? entonces ¿cómo quedaría esto? esto quedaría la derivada del argumento que sería menos menos 4pi sobre menos 4pi sobre beta al cubo omega al cuadrado sobre el argumento que sería 2pi sobre beta al cuadrado omega al cuadrado 2pi 2pi se va con este 4pi el beta al cuadrado sube o sea que esto queda menos 3 medios por 2 a sub bt negativo acá y esto es igual a 3 a sub b por t ¿cierto? entonces la energía media o a camino usted no le dio 3 medios sí ¿y a mí por qué no me dio 3 medios? ¿no le dio 3 medios? no ah no 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 acuérdese que tiene que dar 3 por eso yo también le metí sin querer o sea acuérdese que yo le metí ese medio para que me diera 3 medios pero si uno la si usted mira la la fórmula realmente es con un 3 no tiene el 3 medios no debería tener 3 medios no es 3 y es 3 porque son k sub bt es por grado de libertad claro y son el doble el triple el triple el triple eso cierto sería o sea mejor dicho esto sería 3 medios de k sub bt y multiplicado no en este caso no no está bien pero eso tiene por grado de libertad o sea por x coma p por x coma p tiene k sub bt cierto por x tendría un medio de k sub bt ahí es donde está el azul si me entiende si se los estuviera calculando solo con respecto a la posición con respecto al momentum sería 3 medios de k sub bt correcto correcto entonces ahí da 3 sí 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 pero uno está acostumbrado a que le de 3 medios entonces a uno se le hace raro sí exactamente es el condenado número mágico pues ahora ahora vamos a ver nosotros una cosa muy importante es que cuando tenemos la la el ensamble canónico nosotros estamos hablando del ensamble canónico entonces estamos obligados estamos obligados dentro del ensamble canónico a discutir las fluctuaciones dentro del ensamble canónico muy bien compartamos esto agregamos otra página entonces listo fluctuaciones de la energía las fluctuaciones de la energía es la desviación alrededor de un valor medio acá en el curso nos vamos a referir continuamente a una fluctuación la fluctuación es una desviación con respecto a un valor medio listo fluctuación desviación con respecto a un valor medio listo ok entonces acá recordemos el momento de orden m por ejemplo el momento de orden m de esta función de energía pues básicamente nosotros habíamos dicho que era menos uno a la m me faltó el m acá cierto era menos uno a la m por el momento no el cumulante esto es el cumulante perdón estoy confundiendo cumulante con momento la función generadora de momentos es la función de partición la función la función generadora de acumulantes es el logaritmo natural de la función de partición disculpen ahí apreciado público es la derivada m de logaritmo natural de z con respecto a z con respecto a beta muy bien eh acumulante de orden 2 acumulante de orden 2 igual a fluctuación acumulante de orden 2 entonces el valor esperado o el cumulante mejor dicho de h sub s y un sub s al cuadrado es igual Juan Diego poniendo atención viejo poniendo atención mucha charladera como no entonces esto es que esto es menos 1 al cuadrado por la segunda derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta si o no entonces tenemos que evaluar esto vamos a evaluar esto para nosotros poder determinar cuáles son las fluctuaciones antes de evaluar esto yo quería que no si éramos una imagen hagámonos una imagen de lo que es la fluctuación sería por ejemplo la probabilidad de encontrar un estado con una determinada energía si o no digamos que acá alrededor de este punto de sub cero por ejemplo o asterisco entonces hay un máximo ¿cierto? hay un pico de la función de distribución acá acá puede haber otro pero obviamente el orden de magnitud no es comparable ¿sí o no? nosotros decimos que la fluctuación e asterisco es como un valor medio y decimos que la fluctuación básicamente es este valor de energía a media altura uno podría decir que esa es la fluctuación ¿cierto? ¿qué pena? uno uno puede directamente relacionar ese valor esperado con la fluctuación por lo que representan los cumulantes en estadística sí, claro porque es que el cumulante de segundo orden es una desviación Juan Camilo ¿sí me entiende? entonces si eso realmente es la desviación estándar de la distribución ¿sí me explico? sí digamos que esa es la forma más directa de relacionarlo o no sé usted quién más quiere ahí no, sí yo lo era para dejármelo explícito autodejármelo explícito ah, ya, ya, ya sí, es por ese lado pues, la cosa sí, porque o sea, uno tendría que entrar a ver qué realmente significa pues el segundo momento para ver que efectivamente es la desviación el segundo acumulante Juan Camilo segundo acumulante qué pena porque yo también cometí el mismo error y me faltó colocar la C acá ¿cierto? aquí se la coloque de sí el segundo momento mejor dicho estadísticamente el acumulante de orden 2 ¿cierto? es igual al momento de segundo orden menos el momento de orden 1 al cuadrado ¿sí o no? o sea que el momento de orden 2 es igual al momento de orden 1 al cuadrado más el acumulante de orden 2 ¿cierto? este momento de segundo orden este sí es el momento de segundo orden gracias es igual es igual y el momento de segundo el momento de primer orden y el acumulante de primer orden coinciden o sea que mu la media es tanto momento de primer orden como acumulante de primer orden este es más sigma al cuadrado ¿cierto? esto significa que el momento de segundo orden es la suma del acumulante de primero más el acumulante de segundo esta es la forma más directa de nosotros ver que los momentos realmente per se no representan absolutamente nada ¿si me entiende? sí pero se pueden expresar como la suma de dos cosas que si son representativos que son los acumulantes ¿si me explico? sí ¿qué vamos a hacer nosotros Juan Camilo ya cuando de pronto caiga septiembre octubre vamos a comenzar a calcular el valor esperado ¿si o no? de un operador menos o media eso es el ruido es una fluctuación sobre la corriente ¿si me explico? sí y es muy importante porque en las fluctuaciones sobre la corriente en un sistema cuántico nosotros podemos ver cosas que no podemos ver en el valor medio de la corriente entonces es clave más que clave y gracias o sea esa es la fórmula claro pero si la pones ya en este contexto queda clarísimo de que son las son las fluctuaciones gracias entonces sí un segundo y eso es lo que usted tiene que calcular ¿cierto? o digamos pues esa es la idea que nosotros tenemos para la tesis de maestría de que usted calcule eso pero para poder que lo calcule tengo que saber yo que lo puedo le puedo sacar las castañas del juego y todavía no estoy seguro entonces yo tengo que llegar por lo menos tengo que desacoplar a los propagadores cuando yo los desacoplo entonces ya lo tiro a los leones ¿se me entiende? gracias profe entonces ese es ese es el único puntito como medio maluquito de ese tema pero bueno vamos a calcular entonces la fluctuación o sea vamos a calcular la dispersión también se le llama acá me lo llama la dispersión la fluctuación ¿cierto? etcétera etcétera una cosa que uno puede observar cuando uno hace esto numéricamente es que este valor de la dispersión alrededor de y asterisco es del orden de la raíz de n aquí usted tiene muchas partículas la fluctuación es mucho mayor en este caso ¿cierto? que eso tiene mucho sentido porque la energía se está distribuyendo se está distribuyendo entre más partículas ¿cierto? entonces queda menos definida entre más partículas que están absorbiendo temperatura temperatura del reservorio diferente fuera que eso estuviera aislado muy distinto entonces fluctuación es igual entonces al valor esperado de la función de energía valor esperado en el cumulante de segundo orden es igual a menos uno al cuadrado por la segunda derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta ese menos uno al cuadrado es uno o sea que esto es la derivada con respecto a beta de la derivada del logaritmo natural de z ¿cierto? muy bien entonces ¿cómo quedamos acá? podemos colocar un signo menos acá y colocamos un signo menos acá derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta que eso no es otra cosa que quien esto no sería otra cosa que la energía media ¿cierto? o sea que esto quedaría como menos la derivada de la energía media con respecto a beta ¿si o no? y esto sería menos la derivada de la energía media con respecto a la temperatura por la derivada de la temperatura con respecto a beta ¿cómo queda esto? esto queda como menos K sub B es la derivada de la temperatura con respecto a beta beta es igual a 1 sobre K sub Bt o sea que T es 1 sobre K sub sobre K sub B por beta o sea que esto sería como menos 1 sobre K sub B por beta al cuadrado ¿cierto? entonces ¿cómo queda este chisme acá? esto se va con esto y esto queda como 1 sobre beta al cuadrado que esto es igual a K sub B por T al cuadrado ¿y pide ya cambio? sí sí señor ok entonces esas son en este caso son las fluctuaciones que tienen sentido porque las o sea como que las partículas tienen esa energía para para salirse de la media acá tengo algo que no me coincide con que lo regalame un segundo la energía la energía media ah bueno sí entonces no esto está bien es el valor esperado más sin embargo típicamente esto lo expresan en términos del calor específico pero un segundo Juan Camilo entonces el calor específico sería la derivada de la energía media con respecto a la temperatura ¿cierto? sí pero yo dije yo dije que esto era K sub B ¿cierto? igualmente si yo parto de acá yo habría podido decir que entonces la fluctuación o sea el acumulante de segundo orden era menos la derivada de la energía media con respecto a la temperatura dejemos eso sano que esto es el calor específico o lo puede reemplazar bueno ahorita le digo como entonces por la derivada de la temperatura con respecto a beta ¿cierto? ¿y esto cómo queda? esto queda como menos la derivada de la temperatura con respecto a beta entonces sería menos uno sobre caso B por beta al cuadrado ¿cierto? por la derivada de la energía media con respecto a la temperatura que es el calor específico para una coordenada termodinámica X constante y acá entonces queda menos por menos da más esto queda K sub B al cuadrado T al cuadrado sobre K sub B por el calor específico por una coordenada de X constante este cuadrado se va con este de acá esto queda K sub B T al cuadrado por el calor específico ¿cierto? eso significa que las fluctuaciones en esta distribución de probabilidad para energía dependen del calor específico ¿cierto? bueno muy bien para volumen constante entonces para volumen constante esto es una coordenada de X cualquiera ¿cierto? eso no me importa una coordenada termodinámica pero para volumen constante entonces nosotros tenemos que la fluctuación que es el acumulante de ese coordenado del DH sub S del microestado medio sub S esto sería igual a K sub B por T al cuadrado por el calor específico para volumen constante entre más grande sea el calor específico más grande va a ser la fluctuación alrededor de E asterisco ¿cierto? entonces eso es básicamente lo que dice ese apartado esta fluctuación va a ser grande cuando el calor específico sea grande que es una propiedad que depende de las características endógenas de la materia ¿cierto? ¿cierto? también depende de la raíz del número de grados de libertad que se tenga en el sistema entonces muy bien ya podemos comenzar mañana con entropía acá en el que vamos a mirar a ver si mañana terminamos esto y mecánica estadística clásica ¿cierto? para que entonces bueno para que entonces podamos digamos que hacer este este vamos a comenzar mecánica estadística cuántica ¿listo? bueno 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 muy bien vamos bien por acá ya podemos dejar hasta ahí ¿qué horas tenemos? tenemos las 5 y 29 muy bien listo 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 Cami nos vemos pues en el espejo más tarde más tarde a las 8 columna inconstante sí señor chau chau